Hacer deporte es muy sano para la salud, eso es lo que comúnmente todo el mundo dice, pero más allá de toda esa realidad, practicar cualquier disciplina deportiva te ayuda en el desarrollo personal, ya que te crea carácter, amor y determinación cuando te lo tomas en serio. Es por ello que a nivel nacional, el 19 de abril es la fecha en que se celebra el Día del Deportista Nicaragüense, en homenaje al tricampeón Alexis Arguello. A esta festividad se unen varias instituciones, entre las más importantes se encuentra Loto Nicaragua, quienes patrocinaron la primer Copa Nacional de Gimnasia Evolución, que se llevó a cabo la tarde del viernes 21 de abril en las instalaciones del Polideportivo España. Fueron más de 75 atletas miembros de cinco clubes capitalinos los que participaron en esta actividad, la cual estuvo liderada por la Academia de Gimnasia del Instituto Nacional de Deportes IND, y la Asociación Evolución de Gimnasia de Managua. En este 2023, la empresa entregará 180 millones de córdobas a los programas sociales de la Lotería Nacional. Con esta contribución, se beneficiarán a más de 50 mil nicaragüenses, que son parte de las iniciativas del Ministerio de la Familia y del Instituto Nicaragüense de Deporte, cumpliendo así con su eslogan, Loto te cambia la vida. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.